Muy bien, Gabriel, ahora vamos a charlar con Irene Kitt, que es presidenta de la Asociación Civil y Educación para Todos, y vamos a sumar para esta nota a Silvia Paz y Liobre, que es la presidenta de Fundación Luminis. Silvia. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos al encuentro de Irene, que nos está escuchando. Irene, ¿cómo estás? Nico Yacoy, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, Nicolás, Gabriel, Silvia, y para todos los que están escuchando. Igualmente, muchas gracias por atendernos. Irene, lo que vamos a hacer es intentar embarcarnos en la ardua empresa de obtener un cierto diagnóstico de lo que está sucediendo con la educación secundaria en la Argentina, por eso recurrimos a vos como especialista o investigadora en el asunto. ¿Qué podés contarnos? ¿Qué pasa? Bien, apretada síntesis, para tampoco, qué sé yo, solamente quedarnos en un plano, digamos, del dramatismo, que ciertamente las cifras tienen, que tienen en Argentina y que tienen en varios países de la región, digamos. Estamos claramente ante un problema que todavía desde la política y desde la pedagogía es como que estamos en deuda con encontrar una solución estructural, una resolución importante, pero no solo en Argentina, ¿no? Porque tenemos varios países así de la región que comparten nuestras características, que ha pasado todo el proceso, un proceso importante de reconocimiento de derechos, de ampliación de legislación, de años de obligatoriedad, de un incremento de la inversión sumamente importante, y esto es una condición totalmente necesaria, pero la información que tenemos nos muestra para todos los países de la región que todavía no es suficiente. Hay un tema que, para caracterizar muy brevemente la situación, y voy a plantear una cuestión que sin duda es controversial, que tiene que ver con el nivel educativo secundario, concentrar en este momento las más altas tasas de fracaso escolar, y cuando decimos fracaso escolar, por lo menos esto vale la pena aclararlo, por lo menos para los que escuchan, cuando hablamos de fracaso escolar no estamos hablando de fracaso del escolar, sino tenemos que sentirlo, o por lo menos eso es lo que muchos entendemos, como un señalamiento que nos atañe a todos los que estamos involucrados. Todo el sistema en un punto. Todo el sistema, digamos, no, ni descargamos en los hombros de los estudiantes, ni descargar en los hombros del docente que está trabajando, ni de la familia, sino asumirlo como una responsabilidad colectiva. En ese sentido, la historia reciente en Argentina nos muestra un paulatino, o sea, más suave de la que hubiéramos deseado, la verdad es una suave tendencia al incremento de matrícula en la educación secundaria, ustedes saben que para seguir los temas de educación secundaria en Argentina tenemos que dividir la información estadística en dos bloques, de las provincias que tienen 7 años de primaria, 5 de secundaria, y 6 y 6 por otra parte, porque hay que analizar por separado ese tipo de situaciones. La primera de las primeras cosas que tenemos que en ese plano caracterizar es que mayormente las jurisdicciones, que es cuando se optó por una estructura de 6 y 6, en muchos casos y de no mediar una estrategia específica, se agregó un año de fracaso al sistema. Es decir, ese primer año de secundaria, antes el séptimo de la primaria, o el octavo grado, bueno, el séptimo, digamos, de cuando estaba la estructura de GB3 y demás, creemos que analizar que un proceso así de secundarización masiva del séptimo grado, sin una adecuada planificación de estrategias pedagógicas específicas, lo que ha hecho es agregar un año de fracaso al sistema. O sea que rendía mejor como aquello que como esto. Digamos, no tendría por qué ser así necesariamente, pero lo que vemos es que, qué sé yo, cuando en una provincia el fracaso en séptimo grado era, qué sé yo, supongamos de un 2% de reprobación o un 3% de reprobación y un 1% de abandono, que eso básicamente son las dos drásticas expresiones del fracaso del sistema, cuando los chicos reprueban o cuando abandonan, durante el cursado del siglo lectivo, pasó a triplicarse o cuadruplicarse, cuando ese séptimo se secundarizó. Ahora, Irene, en este punto es interesante ver si en ese paso, ¿no?, de la primaria a la secundaria se adelantó también el tema del abandono, precisamente, porque hay como una mayor conciencia de la obligatoriedad de la primaria, ¿no? No lo observamos tan fuertemente eso, no, eso no lo estuvimos observando, salvo en los lugares donde hay problema de oferta, básicamente, por lo menos, lo que pude detectar yo, por supuesto, no lo tome por favor como lo absoluto, pero lo hemos detectado en algunas zonas donde las provincias tomaron definiciones con respecto a la secundaria rural, de que la secundaria rural debía radicarse en el pueblo de referencia, y allí sí se produjo esa disminución. Pero otra vez enrostable más al sistema, digamos, que a la percepción social de la obligatoriedad. Hay un artículo de la ley 26061, que es la ley de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, que es expresa acerca de que la educación obligatoria debe estar cerca de la gente, porque es obligatoria, justamente, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, es un tema... Hay que tener el derecho de ser obligatorio en algún punto, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Exactamente, esa es la expresión. Digamos, ¿a quién obliga la obligatoriedad? Claro. Uno por ahí lo ponemos solo de un lado, pero en realidad nos obliga a todos los que estamos involucrados en ese sentido. Digamos, por eso decirlo, la mala noticia es que esa situación existe, la buena noticia es que no es algo del orden de la naturaleza, es algo del orden de las decisiones políticas y pedagógicas que se toman. Entonces, tendría solución o tendría una vía de superación, como en algunas provincias que han tomado medidas específicas se puede ir notando ciertos cambios de tendencia. Lo decía, y ya con esto quisiera terminar el tema de la caracterización para no aburrir. A mí me fascinan los números y por ahí nos ponemos a hablar y no necesariamente es un lenguaje o una manera de abordaje que a todos convoque. Pero sí, bueno, para dar una idea, es decir, en las provincias que tienen estructura 6 y 6, tenemos, por un lado, que ha habido, digamos, por así decirlo, del 2009 al 2015, por decir, es un periodo de 7 años, que, nada, para ahorrar algunos datos, digamos, básicamente se ha podido observar un ligero incremento de la matrícula, digamos, del ciclo básico de secundaria, hay una ligera tendencia a incremento de la matrícula y una ligera tendencia a la disminución del abandono y la reprobación. Para dar un número, es decir, entre el 2009 y el 2011, se habían desgranado entre el primero y el tercer año de secundaria 120.000 chicos y entre el 2013 y el 2015, 100.000. Para que tengamos una idea de números, ¿no? O sea, uno dice, son, digamos, 100, digamos, cuando uno dice 100.000 chicos, ¿no? Y lo pensamos en aulas de 25 personas, tenemos 4.000 aulas, digamos, para, no, por eso es medio difícil, ¿no? Uno dice 100.000 y qué cosa es. Sí, sí, sí. Son 4.000 aulas de 25 chicos cada uno. Para verlo mejor. Y ya 4.000 aulas podemos, más o menos, imaginamos una fila larga de aulas a lo largo. Absolutamente. De una autopista, bueno. En las escuelas, en las provincias que tienen 7 y 5, entre el primer y tercer año de la secundaria se desgranaban entre el 2009 y el 2011 100.000, ahora entre el 2013 y el 2015 80.000. O sea, hay una cierta tendencia positiva y eso se evidencia en una leve disminución de la reprobación y una disminución un poquito más marcada del abandono. Pero si seguimos a este ritmo, vamos a estar en el 2030 todavía, hablando, digamos, siendo válida una conversación de este tipo. Claro. Entonces, bueno, y para otro dato que cierra esto, estamos hablando del ciclo básico secundaria y el gran problema cuando uno evalúa, digamos, de una mirada panorámica, la totalidad de la educación secundaria, uno ve que la cantidad de egresados del sistema educativo se ha mantenido realmente muy estable a lo largo de muchos años, digamos, con un número, o sea, descontemos fines, ¿no? O sea, no por descontarlo en el sentido de que no valga, sino decir, bueno, ya cuando estamos en fines es porque ya hubo un daño hecho, por así decirlo, ¿no? Sí, perdón, aclaremos que fines es un plan específico, si querés aclararlo vos, porque recordemos que no todos los oyentes son especialistas en el sistema, así que decinos qué, por qué opinás eso, no por qué opinás, por qué es así, no es una opinión, realmente es algo... Sí, 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 tiene una existencia bien palpable. Exactamente. ¿Y qué es el plan Fines? ¿Para quién iba dirigido el plan Fines? Exactamente, bueno, es que son dos datos muy hermanados, miren, lo que les quiero contar, digamos, a los que escuchen es que decir, hace prácticamente 20 años, 20 años, con todos los procesos de expansión de la matrícula secundaria que tenemos, que la cantidad de egresados del sistema educativo formal, o sea, ya sea, digamos, en modalidad técnica, en rural, en la escuela urbana que todos conocemos, o sea, excluyendo adultos, excluyendo la educación de adultos, ronda entre los 260.000 y los 310.000, un poquito más un año, un poquito menos un otro, un poquito menos... Este número es un número como que se llama, o sea, como que el final de la secundaria, pese a todos los esfuerzos puestos en el inicio, el resultado final sigue siendo más o menos de un tamaño equivalente. Y el número que nos planteó un enorme alerta a todos, y que de hecho ha generado la decisión política de implementar este programa Fines, que enseguida voy a contar qué es, es que, supongamos, en el año 2012, la matrícula total del último año del nivel secundario, contando menos adultos todas las modalidades, es decir, técnica y agropecuaria y artística y común, la educación común, la cantidad de egresados fue 285.000, pero la cantidad de alumnos del último año del nivel fue de 370.000. Es decir, hubo casi 100.000 estudiantes que empezaron el último año del nivel y que no pudieron obtener su título al final del ciclo lectivo, que al final del ciclo lectivo no es noviembre, sino que es el cierre de todas las instancias en las cuales se pueden rendir exámenes hasta marzo del año siguiente. Entonces, aún con familias, con estudiantes, con una comunidad educativa, con profesores que lograron acompañar a los estudiantes para que lleguen al último año del nivel, casi uno de cada tres, o uno de cada cuatro según el año, no egresa, no tiene su certificado. Y esto es una cuestión en la cual se estrellan todas las interpretaciones neoclásicas en la cual los chicos dejan la escuela porque hay una evaluación de costo-oportunidad y entonces, como les conviene ingresar al mercado laboral, les conviene dejar la escuela secundaria en segundo o tercer año. Porque acá llegaron al último año del nivel. Claro. Y posiblemente, bueno, algunas exploraciones que hay al respecto es que deben todavía física de tercero, inglés de cuarto y de tercero, y bueno, es una acumulación. Es un poco el lastre de lo anterior. Es una mochila cargada de unas piedras tremendas. Entonces, una de las políticas que generó una respuesta muy importante, que sin embargo no llega a cubrir, porque tenemos 100.000 del 2012, más 100.000 del 2013, más del 2010, 2009, 2008, etc. Fue la implementación de un programa, que es el programa FINES, que justamente se abría con base en instituciones educativas y en instituciones de la comunidad, la posibilidad para las personas que estuvieran allí cerca de recibir ese título, que hubieran cursado parte de la escuela secundaria, pudiesen completar allí con una modalidad más abierta, más ya sujeta a las necesidades de las personas que, por ejemplo, ya empiezan a trabajar o tienen hijos o empiezan a formar una familia o tienen las actividades que ojalá deseamos que todos los chicos de 20, 21, 22 años tengan, que es estar trabajando, estar participando en su comunidad o formando su familia. Ese programa, digamos, se desarrolló con una amplísima cobertura nacional y logró una mejora, pero siempre reparatoria. Digamos, no estamos pudiendo cerrar la brecha, siempre es una experiencia reparatoria y mejor que exista. Correcto. Podríamos pensar que mejor que no exista el daño, ¿no? Claro, justamente, justamente, llegando a ese punto, un poco lo que queríamos que vos nos comentaras era qué propuestas, a partir de todas las investigaciones y trabajos de campo que sabemos que vos has hecho, qué propuestas recomendarías para una sana política pública con respecto a cambios necesarios en la secundaria como para llegar a este objetivo de lograr incrementar la tasa de graduación y evitar ese desgranamiento, ¿no? Sí, voy a ser muy sintética en esto porque me parece que justamente hay una... Después hay una cuestión mucho para conversar acerca de instrumentos específicos, pero hay una gran cosa con respecto a la orientación que tiene que ver con un tema que hemos relevado y justamente, bueno, tenemos desde la convicción personal hasta mucho fundamento al respecto, que es decir, el principal factor que determina el abandono o... Finalmente, este es el gran... O sea, el gran lastre de este abandono en la escuela secundaria tiene que ver con el no aprendizaje. O sea, muchachos, chicas, igualmente, estadísticamente, ¿no? Es lo que podemos decir. Igualmente pobres, el que le va bien en la escuela no abandona. La experiencia de frustración en la situación de aprendizaje. Tenemos identificado en la encuesta permanente de hogares la enorme cantidad de chicos de los quintiles más pobres que cursan dos y tres veces los grados iniciales de la escuela secundaria. Entonces, no es que la familia no confíe en la educación, no es que el chico no confía, pero cuando existe tres veces el primer año, digo, hay un punto en el cual el nivel de frustración y el nivel de, digamos, deterioro de la autoestima y de la posibilidad de aprender es muy grande. Entonces, la principal cosa que sí, digamos, no hay manera de encarar esto solo desde las políticas que buscan ni reparar, con justicia, digamos, obviamente, una beca, un apoyo, la asignación universal, por supuesto que son un acto de justicia, el reconocimiento, digamos, de los derechos, pero si desde la escuela y desde el sistema educativo no logramos ampliar, diversificar, intensificar las oportunidades de aprendizaje, no vamos a lograr disminuir sustantivamente esta situación. Para ello, diría una cosa organizacional y una cosa didáctico-pedagógica. La organizacional es el tema de, creemos que hay muchas posibilidades, sin tocar la caja curricular actual, sin tocar la organización del trabajo docente, hay mucho para hacer para tratar de identificar qué significa una escuela secundaria organizada por ciclos. Ya tenemos en la ley un ciclo orientado, un ciclo básico y un ciclo orientado, pero no hemos logrado construir una identidad de ciclo como, por ejemplo, si se empezó a trabajar y se empezó a consolidar, y se nota mucho en los indicadores, la identidad, la unidad pedagógica del primer ciclo de la escuela primaria. Eso se avanzó mucho, realmente, y se nota enormemente en los números y en los resultados de aprendizaje. Entonces, decir, bueno, ¿qué quiere decir que un ciclo básico es un ciclo básico? ¿Qué quiere decir en relación con el tipo de contenidos que se seleccionan? Las estrategias de organización de aprendizaje de los estudiantes, las normas de evaluación, las normas de asistencia, la cantidad de recuperatorios, o sea, ¿cómo hacemos un recorrido donde vamos convirtiendo a este muchacho, chica, puber, que ingresa a la escuela secundaria en un estudiante de la educación secundaria a lo largo de todo el ciclo? O sea, nosotros, de una de las grandes aportes, solo planteo el título acá, que tenemos es que, en este momento, el desarrollo de las neurociencias nos están mostrando que el proceso de reestructuración funcional del cerebro que ocurre justamente cuando se inicia el torrente hormonal que desencadena el resto de los procesos puberales, también tiene impacto en lo que se llama la frontalización, ¿no? Que es decir, bueno, empezar a, digamos, te empieza a querer tomar el mando este lóbulo frontal que tenemos, pero es como pedirle a un chico de 12, 13 años que esa frontalidad, esa función ejecutiva esté plena, es como decirle a un niño que tiene un año que corra 200 metros y se lo cronometramos. Claro, claro. Entonces, por supuesto que lo tiene y está en acto, pero tenemos que modelarlo en la escuela. Entonces, este tema de la identidad de ciclo, tanto para el ciclo básico con una identidad, como con el ciclo orientado con otra identidad, es una cuestión que puede trabajarse sin tocarla, o sea, sin decir que ni hay que reformar ni el estatuto del docente, ni de esto, ni construir edificio nuevo, nada, nada, nada. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en ese plano, y para cerrar esta cuestión en el plano organizacional, es el tema de preocuparnos por, como una, realmente con intencionalidad de todos los adultos que estamos a cargo, que cada grupo clase sea una comunidad de estudiantes. Es decir, tenemos, si un muchacho, una chica, se siente poco, ni siquiera digo poco querido, porque nadie tiene obligación de crear los demás, pero poco respetado, es muy difícil que se sostengan los esfuerzos, digamos. Pero nosotros dejamos que los grupos vayan a su inercia. No terminamos de considerar una responsabilidad de los adultos que interactuamos con los jóvenes, 800, 900, 1.000 horas por año, que es más o menos la carga curricular que hay, pongamos 700, o sea, bajalo a 500, igual en 500 horas tenemos que modelar que es trabajar cooperativa en un grupo que se preocupa de personas que se preocupan unos por otros. Entonces, esto es lo organizativo, la identidad de ciclo y trabajar todo lo que sin hacer estallar el sistema se puede trabajar ahí adentro. Y en el abordaje pedagógico es el tema del enfoque de, digamos, tratar de trascender la fragmentación de contenidos con un enfoque de desarrollo de capacidades que no implica tirar por la borda ni los NAP, ni los currículos provinciales, ni demás, sino tratar de identificar, priorizar y articular contenidos estratégicos para que eso, con una intencionalidad y una guía específica y una serie de estrategias didácticas específicas para que cualquier contenido o la mayor parte de los contenidos que se van trabajando en el marco de las definiciones curriculares nacionales, o sea, federales y provinciales, esté siempre mirando a ver qué capacidad estratégica de largo plazo estoy pudiendo desarrollar con este contenido. Y eso ayuda a que efectivamente desde todos los lugares cooperemos, por ejemplo, o sea, comprensión lectora no es un problema del profe de lengua, esto lo hemos dicho hasta el canto. Ya he dicho, digo, no es un invento mío, ni mucho menos. Si comprensión lectora es un problema del profesor de lengua, estamos mal, porque la lectura de la palabra escrita es el escenario principal de interpretación de más de la mitad de los contenidos escolares. Irene, la verdad que tú, tu exposición acerca de estos dos elementos ha sido sumamente clara y te tomamos un poquito la palabra de poder tener otra charla con vos porque este tema de los instrumentos específicos me parece que va a dar para una también muy clara y linda entrevista. Si a ustedes lo consideran necesario, por mí, por supuesto que... Sí, sí, realmente porque... Sé que todos los que estamos estamos todos como compartiendo una misma pasión, ¿no? Así que bueno... No, no, y además es muy interesante digamos el enfoque con respecto a que estamos trabajando como vos dijiste, con posibilidades aún dentro de la realidad con la que nosotros estemos, de la currícula y demás. O sea que hay puntos en los que tenemos que focalizar la mirada que bueno, también tienen serias incidencias en el tema de la formación docente que me parece que va a ser también dentro de los instrumentos específicos de los que te vamos a pedir la próxima vez que charlemos con vos que nos des un poquito cuál es tu mirada sobre el tema de la formación docente porque creo que es un factor clave para poder introducir estos cambios organizacionales y con respecto al trabajo de la comunidad de alumnos que me parece que le van a interesar muchísimo a nuestros oyentes y que bueno, te comprometemos a tener una segunda charla en un corto plazo. ¿Te parece? Si a ustedes lo consideran por supuesto que me encanta. Bueno, muchísimas gracias Irene. Bueno, bueno, muy buenas noches para todos. Irene, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, 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 un gusto. Era entonces Irene Kitt que es presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.